¡Ey! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al canal de MagiOrCetGaming, esta vez en una partidita de StarCraft II Pero me vais a perdonar que esta vez juego contra la máquina Contra la máquina en modo difícil Que es que hace un... Como ya os dije, he estado sin ordenador y... Pues bueno, después de tanto tiempo se te olvida todo de jugar a un juego Así que es lo que toca Jugar a la... Jugar contra la máquina para... O sea, ¿ves? Es que estoy oxidado hasta en el comentar Joder, me estoy trabando demasiado, ¿eh? O sea, dejadme un segundito Que piense Que reflexione Y... Pues bueno, esta partida la estoy jugando Para un poco recordar los controles Volver a coger soltura con el juego Que después de tanto tiempo, pues... Se olvida todo, ¿ves? O sea, la gilipollez que he hecho así de primeras Es importante O sea, hay un pilón que no debería haber construido Pero oye, yo a mi rollo Bueno, mira, por lo menos así no tengo que... O sea, ahora voy un poquito jodido más de dinero Pero al menos ya no tengo que preocuparme por... Por los pilones en un tiempecito Vale, esto... El acceso lo vamos a asignar al grupo de control 2 También es eso Para... Recordar y tener en mente los procesos que hay que seguir Porque si me meto ahora en una partida online Me violan directamente Vale, seguimos creando... Aquí... Curritos Curritos, ¿ves? Que ya... Ni siquiera... Pierdes la familiarización Pierdes la familiarización con los nombres Y esto, pues no puede ser No puede ser y no puede ser Así que aquí a... Ser buenos gamers Y recordar cómo jugar bien Y de aquí a... Un par de partiditas más Ya veis que los próximos gameplays que suba Ya reviento cráneos en el online Es broma, es broma Bueno, pero... Pero lo intentaré, ¿no? Es lo que cuenta Vale, vamos a ir creando ya... Eh... Vale Un... Núcleo cibernético estos raros Núcleo cibernético Eh... Ya que estamos aquí Vamos a crear un... Un cañón de fotones Mi vida por ahí Eh... Y... Y... Y gas Gas Es importante Hacer gas Muy, muy, muy importante Así que vamos a hacer gas Gas Eh... Bien, tenemos el fanático aquí Eh... Deberíamos ir creando también Más accesos Que lo vamos a ir construyendo por aquí Vale Perfecto ¡Perfecto! Eh... Tú Entregas Te vienes Y te vas a crear otro acceso Por aquí Aquí mismo Que va a ir al grupo de Control 2 Tú te vienes para aquí En el 2 ya puedo hacer Stalker Ah Vale, sí Necesito más gas Ya he hecho el gas Pero no he enviado a Ningún currito a hacer gas Así que de aquí cogemos 2 Metemos a 3 aquí Y a 3 aquí Y esto ya nos lo quitamos de encima Tú Para acá Creamos más curritos Usamos el cronobus Para que esto vaya Mucho más rápido Y... Creamos más fanáticos De momento Todo bien Eh... Mientras pues vamos a crear más Más pilones Ahora sí que necesitamos otro pilón Aquí mismo De aquí Ya construimos Una instalación robótica Para poder sacar Criaturas más fuertes Tú fanático Vente para acá Ahí... Ahí estás bien Ahí estás bien O sea aquí Detenidos ¿Vale? Eh... Eso que estamos creando Vale Un... Una instalación robótica Vale Y vamos a poner Otro acceso más Yo creo Por aquí Tú vas a ir también Al grupo de comando 2 Y grupo de comando 2 A hacer Stalkers Y... Ya que estás aquí Pues te vas a hacer Otro Pilón Que lo vamos a necesitar ya Aquí Muy bien Está saliendo Están saliendo las cosas Como deberían Pues eso De aquí Eh... Vamos a crear ya La bahía robótica Venga Ya puedo Que es para Poder sacar colosos Vale Ya tenemos Entonces Tres Que van aquí Eh... Las estas Joder La instalación robótica La vamos a enviar Al grupo de control 3 Vamos a crear un Inmortal Eh... Vosotros fanáticos No seáis gilipollas O sea Veníos para acá Excepto uno Que se queda aquí Detenido ¡Hostias! 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 Eh... Vemos que ya El enemigo Empieza a atacar fuerte Pero no importa Nosotros podemos Contra ello Ahí Bien Conseguimos defender Bastante bien el ataque Muy bien Muy bien Perfecto Venimos para acá Y ya El currito este Lo que debería ir haciendo Es ponerme El próximo pilón Por aquí Porque lo que tenemos Que hacer ahora Es Expandirnos Sí Ha sonado muy épico todo Genial Vale Eh... ¿Cómo vamos por aquí? Tres Tres Todavía vamos a crear más O sea Debería haber creado Más curritos Siempre se me olvida Crear curros Y es importante Crear curros Vale Aquí lo que vamos a poner Va a ser Tuturú Otra instalación Eh... Robótica Aquí mismo Ahora tenemos que Ir haciendo otro pequeño fuerte Aquí para defender Ahora en cuanto tengamos Cuatrocientos Vamos a... Bueno Esto antes de nada Lo voy a añadir al grupo de control tres Grupo de control dos Hacemos más... Mierda Y voy a decir que teníamos que esperar A conseguir cuatrocientos Para hacer la expansión Pero bueno Supongo que lo podemos hacer Ahora en cuanto terminemos esto Ahí Pero sin dar golpes al micro Muy bien Ya estamos a punto Doscientos setenta Vamos a ver como van el resto de las cosas Tú... El... Mortal O sea He dicho que los tres es para acá Todo... Todo tropa Aquí Vale Tenemos que defendernos bien De el ataque que nos llegará Dentro de no sé cuánto Vale Ponemos aquí La segunda base Que la vamos a añadir al grupo de comando uno Al grupo de control uno Y vamos a enviar que cuando salgan Salgan ahí Mmm Eh... Vale Voy a hacer otro edificio Que va a ser otro acceso Aquí Bien Ahora Eh... Esto aquí Y... Buah Ese pilón está desprotegido Y no me gusta Bueno En fin Eso ahí Y ahora colocamos otro pilón aquí Y... Otro Por aquí Ahí Muy bien Todo perfecto Seguimos creando Bichillos Que esto no se nos quede sin Ahora Este acceso Lo vamos a añadir al grupo de comando dos Importante Que luego de ahí No sacamos nada No tienes suficientes minerales Y... Tú te vas a venir Ya aquí Y... Una parte De estos curritos También se van a venir Para acá Y vamos a seguir creando curritos En las dos bases Aquí Y aquí Perfecto Y seguimos creando Creando tropa Y... Todavía no tengo minerales Para hacerme uno de esos No importa Someday Vale Ya empezamos a... A hacer las cosas guay Nos empiezan a salir cosas chachis Vamos a coger un currito Y vamos a poner Más cañones de fotones Antes de nada Vamos a hacer más... Eh... Tú ¿Por qué no? ¡Hijo de puta! Ah Vale ¿Qué... ¿Qué demonios era eso Que me había metido? Maldita sea Eh... Hmm Esta sonda Se va a venir Para acá Bueno, no No, no No se va a ir para acá Lo que voy a hacer Es poner otro cañón De fotones Hmm Aquí Perfecto Y luego Se va a venir aquí Y ahora Enviamos a la tropa Aquí Y antes de que pueda pasar Ya la tenemos que exterminar No podemos dejar que estos bichillos sobrevivan No Ahí Retirada Hacen una retirada Así que antes de que se retiren Nosotros nos los cargamos Ya que está También cárgate esos Todopoderosos Overlords Nada, nada Ya Volved para acá Volved para acá Una sonda Necesito una valiente Antes de nada vamos a crear más sondas Y dentro de nada vamos a tener que contraatacar Pero prefiero seguir creando un poquito más de tropa Joder Cuánto mineral tengo O sea Me despreocupo un momento Me despreocupo un momento de De crear tropa Y me vienen con estos Ah vale Ahora ya no tengo suficientes minerales ¿No? Bueno como decía Necesito una valiente Que Eh Reconstruya Cañones de fotones Básicamente Uno aquí Joder Shift Otro aquí Y otro aquí Perfecto Y ya que estamos Otro piloncito aquí Y otro aquí Que no se quede desprotegida mi entrada Y esta sonda pues ya se viene para acá Eh Bueno no Se va a crear otros dos Extractores de gas Luego se va a venir para currar Y nosotros creamos Más sondas Bien 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 Y ahora Eh Esto está añadido al grupo A ver Si Tengo todo Tengo todo controlado Vale Entonces Tropa aquí Tropa aquí Toda Quiero ahora mismo Toda mi tropa reunida aquí Quiero ver todo lo que tengo Y ver si Emprendemos ya Un ataque Creamos más Stalkers Mmm De momento Poco más Vale vamos Tenemos que crear más pilones todavía Más pilones Más pilones Así que vamos a ponerlos por aquí Reforzando nuestras edificaciones Por si viniese Algún indeseable Y no las Y nos las destruyese Salvajemente Por aquí Y por aquí Y otro aquí Y ya vamos Servidos de pilones En un ratillo Vale Eh Seguimos Enviamos la Tropa aquí Perfecto Ahora Seguimos creando Stalkers Creamos Un Inmortal Que me apetece Bien Y ahí Vemos que ahora estamos Creando De todo En plan Guay Productivo Así que Bien 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 Vamos a enviar Más Tampoco mucho Tampoco mucho La verdad Esto para acá A currar aquí Y ahora A dedicarnos A crear tropa Básicamente Wow 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 Vemos aquí Joder Cuantos colosos Tengo Ni me había dado cuenta Como reventamos Sus filas En un momentito Avanzamos ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Tampoco bichillo Bien O sea Destruimos eso Antes de que pueda Hacernos nada Y bueno Ya que estamos Vamos a Dirigirnos a la base enemiga Seguimos creando Tropa Importante Seguimos creando Tropa Seguimos avanzando Pero yo creo que ya Con lo que tenemos Deberíamos Reventarle Digo Pero seguimos creando Tropa Importante Y seguimos creando Curros Y Debería estar aquí Con la cámara aquí Creamos más Tropa Creamos más Cositas Guays Dale Vale Ya te he escuchado Necesito más gas Don't worry Be happy Venga Subimos para acá Que aquí es donde Tienen que tener La base principal Ahí llena de overlords Y llena de cositas Que vamos a destruir Inmediatamente Oh vaya Eh No he hecho el ataque Como debería haberlo hecho Pero bueno Venga Ataquen ya Joder Vamos a crear más Vamos a crear una lección Y media de fanáticos ¿Por qué no? Si quiero puedo Creamos algún Alguna máquina de guerra Potente más Y oye Si llega llega Vemos que aquí Van viniendo Los protos de dos Sendo Excepto el coloso Que es muy tocho Y va el solo El solo Bien Ya Esto está Prácticamente ganado O sea Esta partida Para desempolvar El teclado Y ver De que Los conocimientos Que teníamos De este juego Ha ido bien Ha ido bien Lo he dicho En futuras partidas Ya subiré online Y Y estará guay Pero ahora para calentar un poco Va mejor la máquina Y así también veis además Un poco Cuál es mi estrategia Cómo suelo jugar También creo que me dejéis En los comentarios Si sois jugadores de Starcraft Los que sois jugadores de Starcraft Que usáis Que estrategias usáis Y que me recomendáis Que me recomendáis vosotros Que yo use Y oye También podíamos Organizar alguna partidilla Contra subs Y con subs Ahí por equipos Estaría guay Lo iré planeando Vale Creamos más Stalkers Aunque ya pa' qué ¿No? Ya le he reventado La segunda base Y todavía O sea Se ha expandido Una tercera vez Ese pincho Venga Fuera pincho Todo fuera Vale Vamos a venirnos Para acá Porque creo que se ha expandido Una tercera vez Si ¿Veis? Aquí está la ¡Hostia! Un hidralisco Un ultralisco ¿Qué? Joder Pues parecía Que tenía poca cosa Para Tener un ultralisco Vale Seguimos creando Colosos Seguimos creando Cosas guays Hostia Es verdad Bueno Ya he superado Los pilones Máximos Ya se me acumula Pero yo creo que Con el ejército Que tengo ya Voy bastante servido Retamos esta tercera base Y ves Si ves Ya se quiere rendir Así que pues bueno Espero que Os haya gustado Muchísimo Este gameplay De Está Clash 2 Vemos ahí Como llegan Los colosos También a poner De su parte Bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Muchísimo Este gameplay Que le metáis Un buen like Dejad en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos En la próxima Aquí En Mayor Z Gaming Adiós Chau.